El Papa Benedicto XVI concluyó su visita a México y llegó a Cuba. En sus dos últimas jornadas en territorio mexicano, el sumo pontífice recorrió el estado de Guanajuato, en donde miles de católicos lo recibieron calurosamente, vestidos de blanco y agitando banderas tricolores de México y las blancas y amarillas del Vaticano. Durante la ceremonia de bienvenida, el pontífice fue recibido con música de mariachi y caminó sobre una alfombra roja previamente puesta para este fin. Después abordó el Papa Móvil y se dirigió al Colegio de Miraflores. Posteriormente celebró una multitudinaria misa en el Parque Bicentenario de la ciudad de Silao, de ese estado mexicano, y a la que asistieron más de 500.000 personas. Los peligreses presenciaron la celebración eucarística de manera ordenada, en la cual también participaron unos 250 cardenales, más de 100 obispos mexicanos, otros tantos prelados de América Latina y unos 3.000 sacerdotes. El Papa Benedicto XVI llegó esta tarde a la ciudad de Santiago de Cuba, donde fue recibido por el presidente Raúl Castro y autoridades civiles y militares en su segunda visita a Cuba en los últimos 14 años.